hola qué tal cómo están chicas les doy la bienvenida a beauty fashion en el vídeo de hoy te quiero mostrar algunas combinaciones de outfit de la actriz jennifer aniston que la verdad es que a mí me encanta me siempre me gustó como viste esta actriz y ahora que acabamos de recibir el otoño y con el cambio de armario que implica siempre es acertado buscar inspiración en nuestros archivos y estrellas favoritas y por supuesto a quien no le gusta cómo se viste jennifer aniston verdad la verdad es que ella siempre nos regala sus trucos con estilo así que ahora vamos a ver algunas hermosas combinaciones utilizando botas de diferentes modelos para que tú te inspires a ver cómo puedes vestir muy bien y de una manera elegante en este otoño invierno 2021-2022 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.